La conferencia que por cierto también tiene el número 7 dentro de las actividades y que nos va a ofrecer hoy en su ponencia Beatriz Arzamendi, gestionar sin perder el arte. Como la verdad es que promete ser muy interesante todo lo que nos ha traído Beatriz, vamos a hacer una presentación rápida de Beatriz, Beatriz Arzamendi que tiene una amplísima preparación en el terreno de la música como músico profesional en el campo de la creación donde tiene un catálogo además muy variado que se acerca como creadora, como compositora a diversas especialidades o a diversos géneros dentro de la música, desde la creación psicológica, la creación de cámara, desde luego también las músicas incidentales, por ejemplo, para el mundo del cine o de la audiovisual. Beatriz además tiene también una amplia experiencia en su preparación dentro del mundo de la orquesta, como directora de orquesta, también como violinista y ahí ha tenido también otra faceta interesante por cierto que tiene un punto de gestión como es el acercamiento del mundo de la orquesta a los jóvenes con el impulso de distintas orquestas, o sea que eso también tiene un poco que ver realmente con lo que hoy vamos a comentar y además de toda esa faceta de músico profesional e impulsora del mundo de introducción de la orquesta hacia los jóvenes pues tiene una faceta muy destacada en el mundo de la gestión musical, ese complejo y proceloso campo y en la gestión hoy nos va a acercar a uno de los campos o de las facetas que ha acercado y que ha realizado en ese terreno desde la sección de música de los teatros del canal y nos va a explicar lo que ha realizado hasta ahora dentro de esa sección ella también ha sido en eso, pues compartimos las dos un poco que hemos sido en algún momento de la historia de la Asociación de Mujeres en la Música hemos sido vicepresidentas de esa asociación, creo que ya justo después también de la junta directiva en la que yo estuve que yo estuve con Mercedes Tavala y ella ha estado en un club de tercero en la actualidad pues sigue con los teatros del canal y como decimos nos va a contar ahora precisamente en la ponencia que nos ha preparado qué es lo que ha estado realizando y cómo ha llevado esa sección de música, esa gestión en los teatros del canal que estamos formando aquí a las Beatriz. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Ana por tu presentación y muchas gracias por su asistencia a esta pequeña conferencia, a esta pequeña charla donde yo les voy a poder hablar pues de lo que es actualmente mi actividad como gestora musical en los teatros del canal que por supuesto lo compagino con mi actividad como compositora. Bueno, los teatros del canal, voy a hacer ya directamente la presentación es un teatro público que lleva tiene va a salir ayer un poquito bueno, a ver, los teatros del canal son unos teatros públicos de la comunidad de Madrid que tienen una vida actualmente de nueve temporadas nuestro objetivo ha sido llegar al mayor número de espectadores precisamente con esta característica de teatro público y para ello y siempre bajo la mirada o el consejo del director artístico que ha sido hasta este momento bueno, hasta el junio del año pasado del 2016, que fue Albert Boadella nuestro objetivo, ya digo ha sido siempre llegar al mayor número posible de espectadores y para ello nos hemos centrado en tener una variedad de géneros y estilos y contenidos y como único requisito que se nos ha exigido siempre ha sido una calidad técnica y artística de todo aquello que presentábamos para ello hemos contado con una libertad y pluralidad en cuanto a formas y contenidos y con una singularidad en las propuestas de tal manera que podíamos ofrecer por ejemplo danza danza acompañada por música en directo con una orquesta cosa que ya nos parecía una propuesta un tanto singular en lo que se hace habitualmente maratones musicales maratones musicales que los empezamos a hacer hace ya seis temporadas o siete quizás y eran maratones musicales que ya hablaré un poquito más adelante que consistían pero de duración de doce horas cada uno de ellos y luego jornadas de huertas abiertas que también hemos querido acercar al público a ver lo que ofrecíamos y cómo trabajábamos dentro de los teatros del canal y por último una propuesta un tanto singular que eran las catas musicales que este año las hemos dejado un poco de lado porque no hemos visto la oportunidad pero que también ya hablaré más adelante y yo creo que ha sido siempre una propuesta muy original y muy bien aceptada por el público las características de nuestro público como digo fue un teatro que comenzó en el año 2009 y entonces en primer lugar toca hablar que empezamos un poco de cero o sea no empezábamos a caminar sin saber muy bien qué aceptación o qué interés íbamos a alcanzar en el público y nuestro público pues puedo definirlo con una serie de características en cuanto al teatro había público que estaba interesado por el teatro clásico simplemente otros interesados por el teatro contemporáneo con una versión original pero con nuevas propuestas un público interesado exclusivamente por la danza desde Chalasica hasta la más urbana y luego otro público que podía ser considerado que estaba interesado en circo, en talleres, en clases magistrales, en campañas escolares y como consecuencia de todo ello lo que se producía era la transversalidad es decir, el público que venía a ver una propuesta de algo se veía interesado en otra cosa que estaba viendo que estaba en la sala de alargo y entonces se producía una especie de mezcla a estas alturas podemos decir que tenemos un público heterogéneo que está muy identificado con el centro y fiel a todas las propuestas que ofrecemos y en cuanto al público de la música puedo decir que es un público diferente al que asiste a otras salas o auditorios que hay en Madrid es un público abierto con ganas de descubrir y de ser sorprendido y lo que ocurre es que tiene ese efecto de contaminación de públicos públicos que venían a ver teatro se ven contaminados por los que venían a escuchar música y lo mismo se produce esa transversalidad el edificio me imagino que la gran mayoría de ustedes conocerán el edificio de los teatros de Canal pero si no les explico es un entorno de 35.000 metros cuadrados que está dividido en tres salas la sala roja sala verde y sala negra que la hemos abierto hace escasamente dos o tres temporadas la sala roja es una sala clásica la italiana con un aforo de 850 espectadores la sala verde es una sala convertible es muy atractiva precisamente porque se puede puede estar el espacio estético situado en cualquier punto de la sala se puede incluso poner como una sala diáfana es decir que no haya asientos y que el público se rodee lo que está sucediendo e incluso se puede adecuar y poner la sala en una configuración que como nosotros queramos es decir para 400 localidades para 300 localidades lo podemos adecuar de la manera que nosotros queramos y de esa forma también hace que sea un espacio muy acogedor en esa sala se han exhibicionado se han puesto en exhibición muchas propuestas modernas sobre todo las más contemporáneas incluso de las de música en lo que a mí me concierne se abrió como digo hace dos o tres años dos o tres temporadas la sala negra y la sala negra es un espacio que era una sala de ensayos una sala de ensayos que reproducía el escenario de la sala roja y entonces lo que se hizo lo que se vio es que era un espacio muy acogedor y que daba pie a que ahí pudiéramos hacer propuestas de cámara tanto de teatro como de música y el público pudiera estar rodeado muy cercano a lo que estaba sucediendo allí en la escena tiene un aforo pequeño de 150 espectadores pero sin embargo se ha convertido también en un espacio muy atractivo de cara al público hay otro edificio contigo que forman toda la unidad y es el centro de danza el centro de danza es un edificio que consta de nueve salas cada una de ellas dotadas de pianos de equipos de reproducción en fin todas las cuestiones técnicas más modernas que existen en cuanto al campo al terreno de la danza y en el centro de danza pasan normalmente al año unas 50 compañías 50 compañías que les explico un poco tienen una especie de convocatoria de residencia se seleccionan de acuerdo este año de acuerdo a un jurado que les ha seleccionado desde el punto de vista artístico a las más interesantes o atractivas y tienen una se les cede el espacio con una duración de uno a tres meses para que puedan residir en una de las salas y puedan montar su propuesta coreográfica nosotros no les ofrecemos porque no tenemos la posibilidad de que puedan al final de la residencia exhibir sus trabajos si pueden hacer pequeñas exhibiciones al final del trabajo de cara a más bien a la prensa pero no les podemos lamentablemente ofrecer la posibilidad de que luego esos montajes puedan ser exhibidos en las otras salas y como digo pasan unas 50 compañías al año y esta es la novena convocatoria o sea que hemos ido prácticamente teniendo una convocatoria de residencias de danza una por año en los años que llevamos de vida en estas nueve temporadas que íbamos en los teatros del canal de septiembre a junio es cuando se configuran nuestras temporadas se han ejecutado más de 760 producciones y se reciben anualmente de 500 a 600 propuestas para que vean ustedes la magnitud de cosas que tenemos que atender y también me alegra decir el dato siguiente que la media de ocupación de nuestros escenarios es de 90% o sea que tenemos una ocupación muy alta yo creo que todas las cosas que así me preguntaran vamos personalmente lo que yo destacaría es el equipo humano que circunstancialmente y si yo creo que ha sido un poco al azar hemos formado parte en estas nueve temporadas un equipo que cuyas características podrían ser que es un equipo creativo ingenioso innovador implicado y participativo y muestra de ello les voy a enseñar un vídeo que se hizo un poco de promoción del teatro ya hace algunos años un vídeo en el que participamos y a medida que vaya sucediendo les explicaré que está desde la secretaria de dirección que aparece en el vídeo hasta la responsable de prensa la responsable de comunicación y marketing un bailarín que estaba por allí la persona que se encarga de organizar los eventos en fin este vídeo está hecho por el equipo que formábamos para hacer quiero les enseño simplemente para que vean un poco qué tipo de personas forman el equipo que estamos un poco dispuestas a hacer cualquier cosa a eso me refiero y la música del vídeo está hecha por mí entonces bueno es un vídeo que le toco mucho cariño porque me parece que es muy simpático en ese sentido no sé oye no pero no está con el para que no está bien ah no se le soye la cara estas son las hijas de una persona del equipo que no ¡Gracias! ¡Gracias! Para las propuestas musicales, que es lo que a mí me concierne, hemos tenido, hasta ahora hemos disfrutado del ciclo Ibercaja de Música, que es un ciclo protagonizado por la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, el Festival Coma, que es el festival de música contemporánea, que es el festival que hace la asociación de compositores madrileños y es un festival que tiene como en hace 30 o 40 años. Y nosotros lo que hacemos es que les ofrecemos cuatro días en el mes de septiembre y ellos ofrecen cuatro conciertos dentro de ese festival. El festival de ensambles es parecido también al festival Coma en el sentido de que es música contemporánea y ese festival está dirigido por el ensamble Plural Ensemble y Fabián Panicello y lo que hacemos también es que les cedemos dos o tres fechas, para que ellos puedan programar alguno de los conciertos que tienen ese festival. El ciclo de jóvenes intérpretes de Esquercho es un ciclo de jóvenes pianistas y desde hace ya como cuatro o cinco temporadas, antes se hacía en el Auditorio Nacional y lo hemos acogido nosotros. Y se distribuyen a lo largo del año cuatro conciertos de jóvenes pianistas que ya han iniciado una carrera profesional internacional. Luego, propuestas líricas, tanto de ópera como de zarzuela, muchas veces suelen ser producciones nuestras o coproducciones. Ópera contemporánea, en la ópera contemporánea empezamos a tener un acuerdo con el teatro real y entonces se suelen hacer en coproducción con el teatro real. Yo creo que esta es ya la tercera temporada que venimos haciendo esto. Y precisamente utilizamos la sala negra que les contaba antes para poder exhibir este tipo de propuesta. Luego, los festivales de la Comunidad de Madrid, que también tenemos unas fechas destinadas a que algunos de estos festivales, como puede ser el Festival de Otoño, Festival de Madrid en Danza, Festival de Artesacro, les tenemos algunas de las fechas para que ellos puedan, de su festival, exhibir ahí algunas de las propuestas. El maridaje sonoro, como les comentaba antes, y los maratones de música. Esto, a grandes rasgos, puede ser el esqueleto de las propuestas musicales que hemos tenido en estas nueve temporadas en los teatros del canal. El ciclo de Ibercaja de Música, protagonizado por la joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, que depende de la orca, de la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, tiene cuatro líneas por las cuales ofrece conciertos en los teatros del canal. Una son las matines musicales, que se suelen realizar algunos de los domingos a lo largo de toda la temporada, conciertos para escolares, esos suelen estar establecidos a lo largo de toda la temporada por las mañanas, ellos se ponen en contacto con algunos colegios y organizan unos conciertos que suelen ser, desde el punto de vista pedagógico, pues para poder hacer cosas musicales o propuestas musicales con colegios y con escolares. Los conciertos en familia, se suelen utilizar estos conciertos para escolares muchas veces para hacerlo en sábado y así puedan venir algunos de los chicos acompañados por sus padres, que siempre también suele ser una relación muy interesante poder compartir con los padres el momento de la música. Y luego algunos programas especiales, que pueden ser programas sinfónicos, que suelen ser uno, dos o tres, a lo largo de la temporada. El Festival Coma, como les decía, es una apuesta por la composición actual y, como les decía, suele ser... Venimos haciendo esta colaboración con el Festival Coma desde el inicio, desde el inicio de los teatros del canal. Es decir, probablemente son ya nueve las temporadas que el Festival Coma interviene en los teatros del canal. El Festival de Ensambles, que en esta ocasión suelen ser grupos ensambles de música contemporánea, pero los que aterrizan en los teatros del canal no suelen ser precisamente los de Madrid, sino los que vienen, o bien de Barcelona, Sevilla, Valencia, pero que un poco lo selecciona el Festival de Ensambles y lo organizan ellos. Pero suelen ser dos o tres fechas durante la temporada. El Festival del Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Disquercho, que también son ellos los que lo organizan, y nosotros simplemente ofrecemos el espacio. Y luego tenemos, en cuanto a las propuestas líricas, voy a nombrar algunas de las principales que hemos tenido a lo largo de estas nueve temporadas, como fue Amadeu, que fue una propuesta de nuestro director artístico, Albert Guadella, El Pimiento Verdi, también fue otra propuesta de él, Pepita Jiménez, una ópera que fue una coproducción también de los teatros del canal, Iba a Madrid, una zarzuela que también que fue, además que luego estuvo exhibiéndose en Sudamérica, en fin, que ha tenido bastante vuelo, y era una coproducción de los teatros del canal, Don Carlo, que fue la última ópera que hizo Albert Guadella, y eso es, yo diría que las propuestas de ópera y de zarzuela que se pueden destacar y que han sido las más principales y que hemos tenido nosotros algo que ver. En cuanto a ópera contemporánea, como les comentaba anteriormente, hemos llegado a un acuerdo con el Teatro Real y más o menos venimos haciendo dos producciones por temporada, iniciamos con El Caballero, la triste figura de Tomás Marco y dos delirios de Shakespeare de Alfredo Arací, no, perdón, iniciamos con Ángel Oblú, de Jorge Fernández Guerra, que eso fue la primera temporada, solo fue una ópera, y esa fue una propuesta nuestra. A raíz de eso entró el Teatro Real y fueron las otras dos óperas, El Caballero era la triste figura, y dos delirios de Shakespeare, de Alfredo Arací, las que se hicieron la temporada pasada. Y esta temporada hemos tenido displays de dos jóvenes compositores catalanes, que son Joan Magramé y Raquel García, y precisamente este fin de semana se va a estrenar Le Malentendí, de Fabián Panicello, y esperamos que podamos seguir teniendo esta colaboración que nos va muy bien con el Teatro Real. Y luego, como les comentaba anteriormente, festivales de la Comunidad de Madrid, Festival de Otoño en Primavera, Festival de Arte Sacro y Festival de Suma Flamenca. Nosotros ahí simplemente cedemos el espacio y unos días para que ellos seleccionen de su programación lo que les parezca más oportuno para ponerlo en los teatros del campo. El maridaje sonado fue una propuesta que se nos ocurrió junto con la bodega Santa Cecilia, que lo tenemos además muy cerca, y ahí lo que hacíamos era que seleccionábamos grupos de cámara para que pudieran intervenir en una velada en la cual se cataban cuatro vinos. De acuerdo al repertorio que tenía en ese grupo o ese intérprete, y viendo las similitudes que tenía con cada uno de los vinos que se presentaban en esa cata, se hacía propiamente la cata del vino y con las características de ese vino se escuchaba una pieza de música que tenían en repertorio ese grupo. La verdad es que ha tenido mucho éxito, ha sido muy interesante y esperamos poder seguir haciéndolo. Incluso en el Día Internacional de la Lanza lo que hacíamos es que el vino sugería la música y la música sugería a un par de bailarines una improvisación en el momento. La verdad es que eran unas propuestas bastante exclusivas en el sentido de que claro, no se podían hacer masivas porque las teníamos que hacer para 60 o 70 personas. Entonces, bueno, era un montaje un tanto complicado porque había que llevar todas las copas y todo el montaje de lo que es obviamente una cata del vino. Y después teníamos los maratones, o hemos tenido los maratones de música que a lo largo de la temporada han sido siempre dos. Uno era un maratón musical temático que suele ser en diciembre y luego un encuentro de bandas que se incorporó posteriormente que suele ser en mayo. Esto además, el que ha sido más defensor de este tipo de maratones ha sido precisamente Albert Guadella que, en palabras de él, los teatros del canal abren las puertas de la orgía musical a todos los menores de 110 años. Y otra frase que también le encantaba era un caos lúdico en los distintos espacios del teatro. Escuchar, sorprenderse y emocionarse. Los encuentros de banda han sido unos maratones de música que han sido muy populares y muy bien acogidos por todo el público porque en muchos casos además las bandas de música han sido tan populares y han significado como la banda sonora de muchas generaciones de personas en este país. Y ambos, tanto un maratón como el otro, sus inicios fueron a raíz del bicentenario de Chopin en el año 2010. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una fiesta monográfica en todo el teatro y de esa manera acercábamos a la gente y les sellábamos los espacios. Lo que hicimos fueron 12 horas de programación que transcurría en cada uno de los espacios incluso los vestíbulos. Para ello implicamos también a los conservatorios, tanto los conservatorios de música de Madrid como los conservatorios de danza. Había recitales de música desde recitales de un instrumentista hasta una orquesta sinfónica, danza, teatro, cine, cine también todo tenía que ver con el motivo de ese maratón. En ese caso Chopin en el primer maratón que hubo. Incluso había gastronomía, conferencias, exposiciones y eso sí, ocupábamos todos los espacios del teatro. El primero, como digo, fue el que denominamos Chopinísimo y también implicamos a la embajada polaca para que trajera o tuviera alguna participación para alguno de sus interpretes que le dieron de Polamía. El siguiente fue Tempolist, lo mismo, utilizamos la misma estructura y como vimos que tenía tanto éxito y que ya dio que a lo largo de la jornada pasaban 8.000 espectadores, pues fuimos tirando un poco de esa estructura. El siguiente lo denominamos Contrapunto Juvenil y simplemente lo que hicimos es que destacamos un poco la juventud sin determinar qué tipo de música se tenía que tocar o interpretar en ese día. Fue un poco más variado en ese sentido. El siguiente lo denominamos Suspiros de España y aquí simplemente cabían compositores españoles de todas las épocas. y alargamos un poco el abanico de compositores que podían participar y simplemente los únicos compositores que fueran compositores españoles. Después hicimos un maratón que dedicamos a la memoria musical de una época de guerra con motivo del primer centenario de la Primera Guerra Mundial y ese lo ceñimos a los compositores que trabajaron o que compusieron entre 1914 y 1918. A ITI en esta ocasión le implicamos a las distintas embajadas estuvo la embajada de Austria participando con algunos de sus con un conferenciante y con alguna propuesta musical. Este es de ese mismo día de la memoria musical de una época de guerra. El siguiente que hicimos fue dedicado a la música francesa lo denominamos Hola la Musique y aquí sí que implicamos a la embajada francesa y lo mismo utilizamos la misma estructura que les había comentado anteriormente. Y este año el último que hemos hecho fue en diciembre de 2016 y lo dedicamos a la música iberoamericana se denominó Suite Iberoamérica y un poco aquí pueden ver el volumen de programación que hay tanto por la mañana como por la tarde que cada uno de esos renglones es una propuesta que hay en ese momento. aquí hay una de las salas con la programación más detallada. Luego lo que les había traído algo que me parece a mí también muy interesante un poco son las tripas de la organización de esos maratones que parece que transcurren simplemente en un día y que pasan volando pero sin embargo llevan por detrás muchísimo trabajo y muchísima coordinación y participación de todo el equipo. Y pues un poco pueden ver cada uno de los horarios de las salas y como tienen que estar perfectamente sincronizados para que no se pise y para que vaya todo en orden. Tanto de una sala como de otras como de los vestíbulos que también hay programación pues fíjense en algún momento cada cinco o diez minutos o cada tres minutos y coordinar todo eso pues supone muchísimo trabajo de muchísima gente. Luego destinamos también una de las aulas de centro de granza para exhibir cine y en alguna ocasión incluso ha venido a uno de los directores de las películas que se estaban allí proponiendo pues para hablarnos de su película. Más programación por ejemplo aquí está en la programación que había en el hall de las taquillas o la programación que había en uno de los vestíbulos de la planta menos dos de la sala y ya por último les he traído un vídeo precisamente que da un poco la idea de lo que supone uno de estos maratones para que se para que si alguien de ustedes no haya no ha asistido a alguno de estos pues pueda hacerse una idea de lo que estoy hablando y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos tenido una propuesta que me ha parecido siempre como muy muy atractiva y singular que era con la facultad de Belia Sartre de la Argentina y Tenser solían venir alumnos a lo largo del año para pintar bailarinas y entonces lo que pintaban era la danza en movimiento bueno pues esto hicimos después una exposición de los cuadros que pintaban y eran magníficos claro o sea entonces venían simplemente se colocaban alrededor de la sala y podía ser todo igual que fuera flamenco contemporáneo lo que sea estaba igual ellos eso pintaba el movimiento ese tipo de cosas a mí me parece súper atractiva y yo creo que es a lo que hay que entender no hacernos exclusivamente departamentos estancos de lo tuyo sabes sobre todo entre artistas yo creo que lo que tenemos que hacer es compartir compartir todo el trabajo esas propuestas al final son también las que atraen al público porque ven la posibilidad de moverse a hacer el teatro un ente vivo que sea un supermercado del arte real yo tenía otra pregunta ya que estamos hablando de la gestión del arte de una curiosidad es decir hasta qué punto el canal con toda esa asistencia de gente se autofinancia en qué signo nosotros no nos autofinanciamos porque además todas estas cosas las hacemos abiertas son gratuitas o sea todo ese tipo de propuesta que estoy yo contando abierta al público son no no está por supuesto pero el resto de y el resto tampoco en el sentido de que nos autofinanciamos yo tengo que decirte que no y es más o sea siempre vamos al límite en cuanto a cachés y todo eso en la mayor parte de las propuestas suele ir a taquilla o sea de las cosas que se hacen o sea que se hace con un porcentaje que se llevan en la compañía de teatro o lo que sea se llevan un porcentaje de taquilla la mayor parte de las propuestas que se hacen de la gestión nosotros muchas veces yo creo que el campo más ingenio para hacer cosas que si tuvieramos que hacer con los materiales que tenemos no podríamos hacer nada entonces echamos más mano de otro tipo de ingenio en tiempos de crisis además siempre hay que inventarse cosas para que el arte que es comunicación bueno pues ya muchísimas gracias Beatriz tenemos que dar un aplauso